Hola, muy buenos días con todos ustedes. Hoy en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer mantenimiento o reparar este telescopio para motocicleta. Este es el amortiguador delantero de la motocicleta. Es muy importante, amigos, tener este guardafango porque esto es lo que va a proteger las fisuras, las picaduras de este vástago. Cuando esté protegida así, de esta manera, no vamos a tener acceso a que lleguen las arenas, el polvo. Entonces es muy importante que tengan esto, amigos. Si no lo tiene su motocicleta, háganlo, cómprenle esto y colóquenlos aquí para que esto se mantenga íntegro porque por esta razón, por las fisuras, las picaduras, es lo que se malogra esto y empieza a salir por ahí el líquido. Bueno, amigos, vamos a desarmar esto y cómo hacer un mantenimiento o reparación de este amortiguador para que les dure más porque le de la fábrica te va a venir un líquido. Pero nosotros lo vamos a reparar con una masa especial que vamos a preparar. Veanlo, amigos, hasta el final del video para que puedan reparar correctamente y les dure tres veces más que de lo normal. Veanlo, amigos. A mis estimados amigos, aquí lo que vemos es que este es un líquido. Este es un líquido. Mayormente se le echa la hidrolina para esto. Hidrolina para suspensiones. Pero nosotros vamos a preparar una pasta especial más gruesa que les voy a estar enseñando. mes estimados amigos, vamos a lavarlo todos los componentes, los accesorios de este amortiguador y regresamos, amigos. Retornamos con el video, amigos. Vamos a cambiar también el retén para líquidos. Porque el mismo que tenía estaba un poco deteriorado. Así vamos a cambiar de esta manera. Es un retén nuevo también. Esto vamos a desecharlo para que quede bien el trabajo. Este retén se coloca ya después que el vástago haya ingresado. Véanlo ustedes, amigos. Y vamos a colocar el retén nuevo. Ya una vez que esté ingresado el vástago ya colocamos el retén nuevo aquí, así de esta manera. Porque si no va a ser un poco difícil. Tenemos que tener bastante cuidado para que no se raye el retén nuevo. Muy bien, amigos. Ya terminamos con colocarle el nuevo retén. Ahora viene la parte más importante que es el preparado de la pasta que va a reemplazar al líquido tradicional que nos va a durar bastante tiempo. Vamos a quitarle esto. Vamos a traer la pasta. Bueno, amigos. Con esto vamos a preparar la pasta. Observen, amigos. Es grasa. Es grasa para motocicleta, para rodajes. Para todo lo que utilicemos, amigos. Y vamos a acompañar con aceite para motocicleta también. Sería bueno también el 20-50. Es excelente para hacer esta reparación. Esto vamos a... Vamos a hacer la mezcla así, de esta manera, amigos. Bueno, ya estamos viendo una masa que está un poco espesa. Lo calculamos así que no sea tan muy líquido ni tampoco muy espeso. Entonces, esto es lo que vamos a introducir dentro del amortiguador. Para lo cual vamos a traer nuestra herramienta para poder introducirla. Amigos, les presento al inflador. Lo hicimos nosotros mismos para poder introducir la grasa en el interior del amortiguador. Funciona como un inflador, pero en este caso va a inflar la grasa al interior del amortiguador. Veanlo ustedes, amigos. ¡Gracias! Ya lo colocamos la grasa aquí en el inflador. Esto va a funcionar así, de esta manera. Y va a empezar a salir con el extremo. Y de esta manera, amigos. Entonces, con esto vamos a introducir vamos a llenar el telescopio. Es muy importante, amigos, que esto esté en la parte baja. No esté aquí arriba, sino que esté en la parte baja. Ahí empezamos y en la parte baja. ¡Gracias! 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 Así de esta manera ya estamos culminando con el trabajo, ya estamos llenando la grasa. Ya estamos casi con el final, vamos a introducir ahora el resorte. Es un poco trabajoso, pero realmente va a quedar bien el trabajo. Ya está en el interior el resorte, vamos a proceder a taparlo, para que el trabajo ya esté terminado. Así de esta manera ya queda terminado el trabajo, amigos. De reparación del telescopio para motociclete. Como les mencioné al principio, amigos, es muy importante cubrir esto con el guardapán. Porque por aquí es lo que va a ingresar el polvo, las arenas. Y eso va a hacer quedar mal el trabajo. Entonces hay que cubrirlo esto con esto. Vamos a comprobar qué tan bueno quedó. Como lo pueden ver, amigos, quedó excelente. Y esto nos va a durar tres veces más que la reparación tradicional. Tres veces más, amigos. Porque la grasa va a demorar salir. Y la motivación es el mismo. Es el mismo, como pueden verlo, amigos. Entonces espero que les sirva este video, amigos. Hasta un próximo video. Hasta pronto, amigos.